Y bueno niñas, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de mí y de todas las locuras que siempre estoy haciendo y ahora que es el Día de la Madre y en estas fechas, bueno no solamente ahora, tiene que ser el Día de la Madre todos los días del año quiero saludar a todas las mamás que me están viendo, a nuestras mamás solteras también, ¿por qué no? porque pues desempeñan un gran papel, siempre lo he dicho, la cabeza de una familia es la mamá, siempre lo he dicho así que les quiero presentar a mi mamá, se llama Rosalia y pues bueno, felicidad de la Madre de ella y a todas las madres y a todas las mamás de ustedes también que nos ven y pues muchas felicidades estén muy pendientes porque tienen muchos más regalos, pero no se lo pueden tener a nadie, eso es lo que necesitan el tiempo hasta la próxima Frente a todo mi mejor opción